Al menos nueve personas perdieron la vida tras desplomarse un puente peatonal sobre un río en la isla de Sumatra, Indonesia, en medio de inundaciones y fuertes lluvias, informaron este lunes las autoridades. El colapso del puente se produjo cuando unas 30 personas, en su mayoría estudiantes, se concentraron en la estructura para observar el río desbordado. Según las autoridades, nueve de las personas que cayeron al río Crescido se ahogaron en el distrito de Kaur, en la provincia de Benkulu, mientras que otras 20 fueron puestas a salvo y una continúa desaparecida. Los rescatistas buscaban este lunes a un estudiante de 14 años que se encuentra desaparecido, indicó la Agencia Local de Gestión de Desastres. Las lluvias de las últimas semanas han causado graves inundaciones y aludes de tierra en Indonesia.